Tuvimos la visita de la Cruz Roja, como cada año lo hacemos, precisamente para, nos vienen a invitar a la comunidad cimarrona a que participemos en la colecta que hacen anualmente la Cruz Roja y en la cual nuestros estudiantes participan generalmente para liberar algunas horas de servicio social comunitario. Cumplimos también esto con nuestra responsabilidad social, el compromiso social que tiene la universidad y el señor rector en su plan de desarrollo institucional, pues menciona el compromiso social que tenemos con la comunidad y yo creo que una de las formas de cumplir con eso es participando tanto todo el personal académico, administrativo y los estudiantes en este apoyo a esta noble institución que es la Cruz Roja. Nos ayudamos, a la Cruz Roja lo ayudamos en recabar los fondos como te decía y la ayuda que nosotros, que el muchacho tiene es en el sentido de que va liberando su servicio social comunitario. Bueno y eso también de alguna manera ellos demuestran y su compromiso con la sociedad y el reconocer que esta es una labor muy noble porque comentamos ahorita la Cruz Roja es la que atiende prácticamente a toda la comunidad sin distingo de clases y el rico al pobre y son prácticamente los primeros que llegan cuando tengamos alguna emergencia. Queremos hacerlo a través de los directores, a través del vicerrector, de los directores de las unidades académicas, de los responsables de servicio social precisamente para que vayan, hablen con los jóvenes a las aulas y se inscriban y los motiven a participar en esta labor que es tan importante para nosotros y para la Cruz Roja.